¡Hola amigos! Espero que estén muy bien, les habla Beto. Aquí en Game Inglés estamos viendo la página, estamos editando el video, el último streaming que hicimos de Resident Evil 3 en el remake de Xbox One, el de Nemesis. Quiero pedirles que me apoyen en la página de Facebook que hemos creado, no tenemos ningún seguidor, para que se vengan para acá, para que aquí sigan los directos, los vamos a subir todavía en YouTube y poco a poco los vamos a ir moviendo hacia Facebook. De cualquier forma todos los streamings los voy a resubir a YouTube o las mejores partes. Les pido que me den un like por favor aquí en la página, les voy a dejar el enlace en la descripción, aquí no tenemos nada todavía, está no visita la página, solamente he compartido el streaming aquí. Estamos aquí editando las opciones del streaming de ayer. Y aquí tenemos el canal de YouTube de Game Inglés, no lo vamos a abandonar, ahí se va a quedar, vamos a resubir las cosas que hagamos en Facebook. Pero por favor apóyanme en Facebook chicos, Facebook Gaming para que le den ahí un me gusta. Muchas gracias y nos vemos. Gracias.